Música La vuelta es esta señores, estamos con una agrupación de baile aquí en la zona colonial y vamos a preguntar, vamos a ver en qué consiste, quién lo maneja, su nombre Bienvenido para Ponerte la TV Valeria de Los Ángeles, soy directora de Baile Check RD, guión bajo, así nos pueden encontrar en Instagram para más información Somos una agrupación, compañía que se encarga de impulsar lo que es la comunidad dancística más que todo del sector urbano, que estamos hablando del hip hop y todo lo que se desglosa a partir de esta cultura entonces, pues esa es nuestra labor, venimos aquí a tratar de recordar dinero porque nos dedicamos a esto y pues obviamente para todos los artistas Me decía, ¿qué tiempo tiene? Bueno, este proyecto empezó ya en febrero del 2021, pero empezamos únicamente como una compañía que estaba creando eventos para la comunidad y después en lo que fue febrero 2022, que fue este año, iniciamos con la agrupación y ahora tenemos ya una cantidad apropiada de estudiantes en donde queremos ya llevarlo más lejos como para producciones, trabajos, etc. Exacto, ahí venía a hacerte la pregunta de que ya ustedes están constituidos como compañía ¿Ustedes qué cobran? Si una compañía lo quiere contratar o un artista para su trabajo, ¿qué cobran? ¿Cómo deben manejarse? ¿Cómo se manejan? Claro, realmente es algo muy relativo porque todo depende de para qué servicio sea, para qué tipo de evento sea si es para un DJ, si es para un artista directamente, un video musical, un evento en vivo es muy diferente, entonces siempre depende pero bueno, es todo un tema que tal vez no es como tan necesario hablarlo como de montos en específico pero tratamos de siempre mantener como una base de precio para darnos a respetar porque es algo que también los artistas hemos tratado mucho como de dar a entender a la sociedad como de esto sí es un trabajo Mira, esto es urbano, y tú sabes que lo urbano eso es a lo foque, a lo foque ¿Cómo se comportan los muchachos? ¿Realmente en los géneros? ¿O es solamente urbano, ra, lo que es urbano? ¿O hay otro? ¿Tú tienes otra persona para otro tipo de género? Sí, de hecho, VibeCheck es una compañía en la que tenemos profesores para diferentes estilos y todo lo que le da sombra a la sombrilla lo que es el hip hop entonces tenemos profesores de pop-in, tenemos profesores de dancehall, tenemos profesores de crump de todas las demás asignaturas que envuelve lo que es la danza urbana y lo que empezó en las calles para poder darles la formación más apropiada a los estudiantes pero abarcamos muchísimos estilos, no es nada más como rap o hip hop sino como con toda la música justo ayer teníamos una clase de house music también que es como lo que aquí le llaman pilita, tú sabes entonces eso, aprender a bailarlo, no solamente como pasito, pasito Si hay jóvenes así como estos muchachos que están ahí, que quieren aprender lo que es ese baile también se les enseña Claro, de hecho para eso estamos, para personas que tanto ya hayan bailado antes y quieren retomarlo que nunca han bailado, tenemos muchos estudiantes que su primer contacto con la danza fuimos nosotros y hasta el momento han crecido muchísimo y ya están enamorados del proceso entonces eso es lo que a nosotros nos gusta, atender personas que realmente deseen emprender y una nueva disciplina con amor y dando paz al mundo que creo que es lo que todos necesitamos ahorita ¿Qué tiempo tienes tú ya aquí en la República Dominicana? ¿O vienes parcialmente, temporalmente o radica aquí? Bueno, ya de manera fija, la última vez que llegué fue en septiembre que fue cuando traté de empezar como ya establecerme un poco más pero desde el 2016 estoy de manera parecida yendo y viniendo entonces como que estoy bien inmersa en la comunidad ya ¿Y qué tal el país, la República Dominicana? Hermoso, me quedé, ya me tuve que quedar Nosotros tenemos preguntas para, preguntas o cosas Ya tú estás aplatanada aquí Sí, aplatanada Tú conoces el término popi, guau guau Aunque tú tienes un foco, tú tienes un perfil de popi De popi ¿Por qué lado te va? Si te tocara elegir una pareja dominicana ¿Elegir popi o...? ¿Es tu pareja? Claro Bienvenido, esto es para ponerte la tele Dígame, dígame Tenemos lo que es realmente popi y el guau guau ¿En serio? Sí, sí Mira, es cierto que vi el moreno bailando y tiene realmente chispa tiene realmente adrenalina ¿Qué se siente ser parte de este proyecto así de baile? ¿Cómo mantienes tú esa energía tan fuerte con esa adrenalina así para esos pasos y esos movimientos? El baile es mi vida El baile es lo que a mí me mantiene viviendo y es lo que me despierta cada día Y cuando uno baila sí es porque realmente lo vive Vivir es un estilo de vida Vivir es lo que más tú tienes en el mundo Y yo siempre me dedico así porque eso es lo que me hace a mí despertar trabajar, seguir adelante El proyecto a mí me encanta porque soy parte con mi esposa De un proyecto de seguir avanzando De lograr lo que muchos no logran Y esto es demasiado fuerte Para mí es mi vida El baile es mi vida y yo me mantengo esa energía que me da de todo Lo que me despierta Bailaré lo mejor que me ha pasado en la vida Con Artista Urbano Dominicano ¿Con quién has participado tú en video y eso? Con muchos Con el Alfa Kiko El Crazy, Lenny Tabare Obi Rochi Bailarín de Yailin La Perversa Chelo Sha Tú has participado casi con todo Casi con todo He tenido oportunidad de trabajo con ellos Por el buen esfuerzo que he hecho Y el buen trabajo que he hecho Y la dicha Y grandes oportunidades Que uno no la desaprovecha Gracias por la oportunidad ¿De quién fue la iniciativa? ¿De quién es? Bueno yo fui la fundadora del proyecto ¿Qué tiempo has estado junto como pareja? Siete meses Muchas bendiciones Le deseo suerte En su proyecto Y a ti en tu carrera Y que siga durísimo Tú eres duro Gracias, gracias Gracias Se llama Pa' ponerte la TV en YouTube Pa' ponerte la TV Pa' ponerte la Con Byche Suscríbanse Visítenos Byche R de guión bajo Gracias 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 No lo apague No lo apague No lo apague Esto es pa' ponerte la TV En baile Grábame un poco ahí Pa' que vean que es lo que yo hace Gracias La música Gracias Realmente señores Tienen los real movimientos Le meten duro los muchachos Rompen Así que si quiere contratarlo Para el video Ahí está Lo puede contratar Son durísimos Han participado Casi con todos los urbanos Del género dominicano En video Alfa Rochi Chelochá Con todos han participado Y son duros Así que Confíen en ellos Mírenlo ahí La muestra lo deja ahí Esto es pa' ponerte la TV Señores Mirando a los muchachos En bailadera Durísimos los muchachos Tienen el real desahogo El real baile Así que Contrátelos Durísimos Pa' ponerte la TV Me quité Bye